Y el paseo por esa calle oscura Y recordé tu cuerpo, tu figura Al ver así a los enamorados Sentí el calor que me daban tus manos Como iba a imaginar que fueran tuyas Y al oír aquella voz fue mi tortura Me di cuenta que este amor que es mi locura Para ti fue nada más una aventura Que yo no sé por qué tan poco el tiempo Has olvidado de mi amor, de mis besos Esas palabras que tú me decías Me jurabas que nunca me dejarías Y ahora por otro tú me has olvidado No sabes el puñal que me has enterrado Te pido a Dios que mi alma ya no sufra Y que pronto me olvidé de tu existir Como sufro por ti mi amor Te pido a Dios que mi alma ya no sufra Te pido a Dios que mi alma ya no sufra Te pido a Dios que mi alma ya no sufra Al ver así a los enamorados Sentí el calor que me daban tus manos Como iba a imaginar que fueran tuyas Y al oír aquella voz fue mi tortura Me di cuenta que este amor que es mi locura Para ti fue nada más una aventura Que yo no sé por qué tan poco el tiempo Has olvidado de mi amor, de mis besos Esas palabras que tú me decías Me jurabas que nunca me dejarías Y ahora por otro tú me has olvidado No sabes el puñal que me has enterrado Te pido a Dios que mi alma ya no sufra Y que pronto me olvidé de tu existir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.